Acá estoy hijo de bambino, escuchame. ¿Tenés Twitter? ¿Qué voy a tener? ¡Pará! ¡Pará! ¿Tenés Facebook? No tengo nada. ¿Escuchá? ¿Tenés WhatsApp? Nada, tengo nacito, nada. Mándale un saludo a toda la gente de las redes sociales. Un beso muy grande a la gente de las redes sociales. Por favor, nada, nada. ¿Enveres a la nave? Que partimos, nada, que enveres a la nave. ¡Dale! Que no decaiga.